Energía, energía Para vivir la vida, energía, energía Tengo solo un minuto Solo 60 segundos en él Me ha sido impuesto No puedo rechazarlo, no No lo he buscado No lo he elegido Pero depende de mí usarlo Debo sufrir si lo pierdo Dar cuentas y del abuso Solo un pequeño minuto Pero la eternidad en él Pero la eternidad en él Energía, energía Para vivir la vida, energía, energía Don't give up Energía, energía Para vivir la vida, energía, energía Por estar mirando al cielo Se me iba olvidando siempre De la tierra, fuerza para qué estar esperando Porque claro está que crece Cuando se lucha por dentro Con formismo ni se oye Y alegría y energía Energía, energía Para vivir la vida, energía, energía Don't give up Energía, energía Para vivir la vida, energía, energía ¡Gracias! ¡Gracias!